ESAP, Escuela Superior de Administración Pública. El servicio público es de todos. Función Pública. Me enseñó la SAP fortalecida institucionalmente, en donde la investigación sea el motor que rija la SAP, donde tengamos estudiantes rigurosos y profesores de excelencia que contribuyan al mejoramiento continuo de la escuela. ESAP, Escuela Superior de Administración Pública. El servicio público es de todos. Función Pública.